Amor, ¿sabes qué? Y se te nota en la cara que tú me quieres conocer Que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti Se te nota en la cara que tú me quieres conocer Que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti Recuerda que ya no es cuando yo te conocí Tú era para ti, tú eres para mí Tú me besabas, me acariciabas Me decías al oído que me amabas Dime amor, ¿cómo no te voy a olvidar? De mi mente yo no te puedo sacar Tú fuiste una cosa bella para mí Pero mi problema no estuviste ahí No, no, mi amor, cuando me a ti necesité Te fuiste de mi lado, te busqué, no me encontré Tú quedas todo para mí Yo crecía todo para alegrar a ti No, amor, niña que linda de verdad Lo lamento mal, pero ya no aguanto más Si es que tanto mucho cuando es algo que yo siento Pero mami, soy la mano que me quemaba Un momento no, amor Y se te nota en la cara que tú me quieres conocer Que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti Se te nota en la cara que tú me quieres conocer Que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti Recuerda aquella noche cuando yo te conocí Yo era para mí, tú eres para mí Tú me besabas, me acariciabas Me decías al oído que jamás más Dile a ver cómo yo te voy a olvidar De mi mente yo no te puedo sacar Tú fuiste una cosa bella para mí Pero mi problema no estuviste ahí No, no, mi amor, cuando me a ti necesité Te fuiste de mi lado, te busqué, no me encontré Tú quedas todo para mí Yo crecía todo para agarrar de aquí No, amor, vieja linda de verdad Lo lamento, mami, pero ya no aguanto más Si es que tanto mucho cuando es algo que yo siento Pero mami, será algo que me quemaba por dentro No, amor Y se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Que tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti ¿Quién no se acuerda? Somos los jefes de la vieja y la nueva escuela ¡Ven ya!